No necesitas un gran coro con voces de ángeles No necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser No necesitas de una orquesta para darme tu canción Ganas toda mi atención Cuando me das tu adoración No necesitas un gran coro con voces de ángeles No necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser No necesitas de una orquesta para darme tu canción Ganas toda mi atención Cuando me das tu adoración Me gusta oír cuando cantas tu canción Y me das tu adoración Me gusta oír cuando cantas tu canción Y me das tu adoración No necesitas un gran coro con voces de ángeles No necesitas un gran coro con voces de ángeles No necesitas un gran coro con voces de ángeles No necesitas un gran coro con voces de ángeles No necesitas un gran coro con voces de ángeles No necesitas un gran coro con voces de ángeles No necesitas un gran coro con voces de ángeles No necesitas un gran coro con voces de ángeles